Vamos a hacer brownies con nuestros hijos. Vamos a hacer brownies. Brownies de chocolate. ¿Qué tal Andrés? ¿De latte? ¿Sí? ¿Te gusta? Ok, dice que tienes que tener a un adulto a un lado, o sea que aquí tienes a tu mamá. ¿Estamos bien? Y luego vamos a poner... Vamos a poner el... Obviamente vamos a hornear, vamos a necesitar nuestro... ¿Cómo se dice? El horno a 350 grados. Ya se fue nuestro papá, así que ya, ahora sí. Ya está a 350 grados, Andrés. Y luego vamos a poner... Miren, vamos a poner un poquito... Este, vamos a ponerlo aquí para poder ver lo que nos dice el libro. Al final de cuentas, chicas, yo creo que con Comayes lo importante aquí... No es si va a salir o no, es que el niño se ponga a trabajar y haga todo esto junto con nosotros, ¿verdad? Entonces, sí, ¿verdad? Entonces, mira Andrés, vas a agarrar con este... Vas a embarrar todo este reflectario... Y le vas a poner mantequilla aquí, entonces, agarra con la servilleta, con esta... Mira, aquí, así... Y luego embarrarle en todo, en todo, en... por todos lados. ¿Ven? ¡Vamos! A ver, ahí está. Sí, bueno Andrés, sí lo está haciendo, sí lo está haciendo bien. Eso, muy bien Andrés. Y luego dice... ¿Qué? No, todo, todo. Mira, también está en las paredes. Ahora vamos a usar este tipo de papel para hornear. De hecho, es la primera vez que yo hago esto, de hecho, yo no hornear, nunca lo he hecho. Así que, esto es la primera vez para Andrés y para mí. Así que ya está, ¿verdad Andrés? ¿Lo vamos a hacer juntos? Ok. Ahora dice que el papel... Ajá. Y luego lo vamos a poner, Andrés, así. Ahora tú ponlo todo y que estos cuelguen de los lados, ¿vale? Muy bien, así. Eso, para que se pegue. ¿Viste? La mantequilla la estamos usando para que se pegue. ¿Ves? Qué divertido. Ahí está. Listo. Y luego después dice... Vamos a poner... Esto ya está listo para que lo pongamos ahorita, ¿vale? Está listo para poner nuestro chocolate. Ahora sí, vamos a poner... Sí, con este. Vamos a usar chocolate. Es fin. ¿Sí? ¿Eh? El butter. Ah. Vamos a tener que... Put it on the cutting board and chop it up. Ah. Vamos a cortar la mantequilla. ¿Sabes cómo cortar la mantequilla, Andrés? Con tu cuchillo. Mucho cuidado, ¿ok? Duro. A ver, levántate tantito. Ajá. Ahí está. Y vamos a ir cortándolos, ¿verdad? Vamos a... También... A... Mamá, yo voy a ver que te quede en el butter. Sí, hijo. Vamos a seguir cortando. Vamos a poner... Miren, más o menos es como un tres cuartos, casi una taza de chocolate. Y la vamos a derretir. Vamos a hacerlo derretiendo y a fuego lento, mientras Andrés sigue cortando la mantequilla. Y de una... Yo no les digo con magia, vamos a seguir haciendo esto en el en vivo para que ustedes vayan viendo, porque siempre el tiempo nos come. Pero yo creo que aquí lo importante de lo que estamos hablando es que enseñemos a nuestros hijos a hacer cosas juntos. Mira, hazlo así mejor para que no te las tengas. Así. Eso. ¿Ves? Suavecito. Y tenerle la paciencia de que ellos cocinan con nosotros. Y aquí está Nino también echándonos la mano, porque él sí sabe cocinar. ¿Y son cosas...? ¿Mande? Ahora vamos a poner el polvo de mantequilla ahí, Andrés, por favor. ¿Así? Es un chorro de mantequilla. Estas cosas no se deben de hacer todos los días, porque es que como verán... I'll do this in the community. Ok, bueno. Ahora, ahora sí, vamos a... ¿Ahora ya está el chocolate? Y luego vamos a hacer... ¿Qué más? La masita. ¿Ahora ya está el chocolate? ¿Ahora ya está el chocolate? Entonces, la masa. ¿Listo? Sí. ¿Cuánto es Nino? Una... Una taza. Una taza... No, pero esto es... Eh, esto es... Una taza. Mira, ahora Andrés, checa esto, ¿eh? Pon una taza. ¿Listo? Sí. Ahí va. ¡Uy! Sí, me estás ayudando, hijo. Listo. Listo. Ahora, vas a ponerlo en el recipiente. Ponlo, por favor. ¡Uh! Ahí está. Y ahora vamos a poner tres huevos. ¿Ya sabes cómo estrelló un huevo? Sí. A ver. Pero, a ver. Ah, muy bien. Eso. Ahora nada más las cáscaras las vas a sacar, ¿verdad? Pero ya, ya casi lo haces solito. A ver, dale otra vez. ¡Chau! 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 ¡Chau!